¡Suscríbete al canal! Porque hemos vivido un terrible y sangriento asesinato en esta, nuestra comunidad. Menos mal que contamos con la inestimable ayuda del equipo de Joratio, también conocido como Jota, y su colaboradora, la gente especial Samper. Os dejamos con la resolución del caso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias otra vez a Criminals Carrilla Investigation por resolver este difícil caso. Tenemos que dar las gracias también a Ibercaja, que nos patrocinó este año. Bueno, ahora que estamos todos los amigos de Nivel 3 reunidos, vamos a ver los últimos anuncios de este año. Y preparando las uvas, que ya queda poco. ¡Anuncio! ¡I am Sturdy Girl! ¡Para todas mis fiestas confío en Tampones Carrilla, los que más tapan de toda la villa! ¡Mmm, Ibrahim, qué suave! Eh, ¿y te va a pedir de resaltar? No. No te quieres enterar, que te quiero de verdad, y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. ¡Que ya llegan! Antes de nada, os vamos a explicar el funcionamiento, aunque seguro que os acordáis de la plena en Sevilla 2007. Pero el culo de la Ingo. Cuando la aguja pequeña llega a las 12 y la grande llega a las 12, entonces serán las 12. Primero sonarán los 4 cuartos y luego ya las 12 campanadas. ¡No os equivoquéis! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Feliz 2009! ¡Por el culo de la Ingo! ¡Feliz 2009! ¡El culo de la Ingo! ¡Viva el rey! ¡Fiesta! Tomas falsas. Y ahora, os dejamos con las más falsas tomas falsas. A ver, por favor, este telepromp, o como se llame, conocido como... Mi nombre es la señora Matutina. Hola, señora Matutina. Soy Irene Gatiburo. ¡Qué divina! Y yo soy Quinto Pena. Se ha grabado mal. ¡Ah! 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 ¡Gracias!